Pues claro, los lunes deben terminar de una manera precisa, concreta Esa manera precisa y concreta es leyendo pancha Claro, con Panchi Pérez Lense ¿Cómo estás amiguita? Hola, ¿cómo estás? Uy, censurando Ya arrancamos con censura Ya arrancamos con censura La carta fopea que voy a mandar Va a ser grande, pero como esta mesa te digo Like a house Ah, mirá como arrugaron, creo que están Ahí, ahora sí, ahora sí Es que vieron, se están manejando así, amenazan Y después Extorsión, amenazan, es por ahí, Panchita Así funcionan Así funcionan, así funcionan ¿Cómo están? Están re lejos igual ahora, es raro esta posición La cambiaron del asiento de la Panchi Y ahora estamos como a 6 metros Es rarísimo Es rarísimo La otra mesa estábamos como todos juntitos Sí, sí, todos pegaditos Ahora es como, bueno Ahora tenés lugar para libros Ahora tengo lugar para el vaso de agua, para el celu Otros auriculares por si viene alguien Exacto A quien le queremos hacer unas preguntas Exactamente, Panchi Esto es por vos Todo esto es por y para vos, Panchita Un montón de espacio Así que llegó el oráculo Llegó el oráculo Al fin y al cabo Hoy tengo la peor de las ondas igual Voy a ir, pero con la peor de las ondas Nos dijo Panchi Y nosotros lo dijimos muy bien Así que En nuestro mood Me acaba de compartir un meme que era Cuando tus amigas te invitan a salir Bueno, voy a ir, pero me voy a quejar todo el tiempo Me identifico Bueno, voy, pero me la voy a pasar La voy a pasar para el ojete Y quiero que ustedes ¿Fue un mal finde o es un mal comienzo de semana? Fue un mal Pésimo finde ¿Pésimo finde? Pésimo finde Del 1 al 10 yo sé que vos sos de las letras ¿Cero? Cero tiene el finde Qué bien Sí ¿Se puede saber por qué? Pésimo finde ¿A quién tengo que fajar? Vos decime y yo voy No, hay Yo voy a decir los títulos Hay Accidente, muerte y peleas y discusiones Todos juntos Me río por no llorar Porque así es la comunicación Porque así es la comunicación Porque así es la comunicación Como que quiero preguntar más No, no, no Al aire no Pero yo le quiero decir Si querés preguntar al auriculo Tengo esa cara de ojete Que no es porque me levanté cruzada Nunca tenés cara de ojete Panchita Hoy sí Solo fuera del aire Al aire está sonriente Al aire siempre 10 puntos Fuera del aire le corresponde a los chicos de la producción Que se dan caro Sí, lo de la muerte es muchísimo Todo es un montón Pero la vida es Las peleas no tanto Pero la muerte es un montón No, la pelea también son un montón Lo de la pelea se vuelve De la muerte no Las peleas son un embole Las peleas son una paja Pero se resuelven Sí, sí, sí Ahí dan razón Pensé que por lo que pusieron las vallas Y la represión Dije esto le cagó el fin de a Panchi No, el embole es una alegría peronista Lo único lindo del fin de semana fue eso Lo único que te sacó un poquito de la realidad Lo único hermoso del fin de semana Fue que pasé justo por Santa Fe Y pude absorber un poquito de la Un poquito de la chori De la vibra De bienestar peronista Ay, cómo se siente Del regreso peronista Nos estábamos muriendo Y nos revivió la oposición Es impresionante Loquísimo, ¿no? Le hizo un RCP ahí De último momento Sí, dijo Che, ¿a dónde vas? Nos unió Che Bueno, ahora que lo pienso Si vos estás en esta situación, Panchita Sí Claramente hoy vos tenés que ser la que le pregunta al oráculo Me pido Sí, bueno, lo lamento Me da la cara con la que te mira Tuti Me da la cara con la que te mira Tuti Me da la cara con la que te mira Tuti Pero Tuti te tirás arriba de la granada, sos vos Yo resto y la chibi tiene que preguntar La chibi tiene que preguntar sí o sí Pero yo no tengo oráculo desde mi cumpleaños También quiero preguntar Es que fue medio crítica estos meses por los feriados Por los feriados Aparte, saben que está habiendo un problema Hace mucho no hay oráculo Y está habiendo un problema que es O sea, un problema a nivel país, ¿no? Que es el paro de colectivos Sí Que me está imposibilitando ir a las funciones de prensa Te iba a decir porque El viernes pasado El viernes 19 Había una función de prensa A la que no se pudo ir El viernes 26 Que fue el que acaba de pasar También había una función de prensa A la que no pude asistir Están quedando la columna Y hoy que había una función de prensa Hay de vuelta paro de colectivos Así que decime Esto es un ataque personal Es la patronal del transporte Contra Panchi Pérez Lense Contra la columna de teatro Contra el recorrido teatral Contra la cultura Digámoslo así Es así Pero no quieren que se sepa El recorrido teatral Que hay en la ciudad de Buenos Aires Ya van a caer Eso es lo que está pasando Eso es lo que está pasando Es muy terrible No, pero bueno Por eso no hay recorrido teatral Porque no hay colectivos Para llegar Porque no hay recorrido No se puede volver del recorrido No viene muy bien el cláculo En caso de hacer el recorrido No podés volver a tu casa Eso es lo que está pasando Te tenés que quedar ahí Claro Haz tipo la próxima función Te vas con los actores Hoy dormí en el método caidón Sí Mañana duermo Experiencia de acampe En el Picadilly Duermo mañana No está necesariamente mal No, no para nada No, no para nada Pero bueno Hay oráculo Que eso no hubo Porque hubo muchos feriados En el medio Y hoy traje un libro Perdón Ian, siempre me estoy chocando Con los micrófonos Espero que no Está para que lo choques Está para eso Y hoy está Pancho Hacelos concha Hacelos concha Hacelos concha Hacelos concha Te cante lo que te Te queremos igual Hoy traje Las posesas Ah, la censura Era obvio La censura Igual mirá Igual es Yo vi el color Y la vi venir Para eso no lograma Amiga Te tira ahí una Una 3D Una postmoderna Está buena Me gusta Está bueno lo que está pasando No, traje las posesas Esther Díaz y Albertina Carrey Conversan Mirá lo que es este libro Mirá que estas dos monstras Conversan en un libro Que acaba de Sí Que acaba de Gracias Estamos viendo Un choreo en vivo Esto es Estás amenazada Manche Sabés que yo no lo voy a permitir No lo permitas Yo no presto libros Es verdad Lo has dicho mil veces No, y no te lo pediría Te lo pediría Bueno, te lo voy a devolver No, no Casi me lo compro La fe Y no me termino de volver O sea, lo vi Vi que lo estaba leyendo Marilina Bertoldi Y dije Guau Garantía de confianza Dijiste Exacto Me encantó la tapa Vieron que yo compro Mucho libro por la tapa Me encantó el nombre Y me encantó Que esté Albertina Carrey Dije Y encima lo estaba leyendo Marilina Bertoldi Todo bien Hasta ahí todo bien Y lo vi en la Fed Ustedes saben además Esta es del editor Del Caja Negra Ustedes saben Mi pasión Por Caja Negra Conocemos Yo lo compré en la Fed también Pero después Después no me enloqueció Tanto, 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 tanto De lo que se trataba Como no me O sea, estaba buenísimo Pero no me enloqueció tampoco Entiendo Y el precio tampoco Me terminó de cerrar Porque ya me había comprado Muchos libros además Y ibas a quedar pobre Entonces no podía Entonces no me lo compré Pero me parece fascinante Que lo hayas traído al oráculo Genial A mí me llamaba Es así Esther Díaz Voy a hacer como una breve introducción De quiénes son estas personas Que conversan Y por qué lo traemos Para el oráculo Total, Tevi no llegó Así que aparta No Es raro para el oráculo Eso, quiero saber Por qué lo haces Es raro para el oráculo Porque me pareció Ella Que es para Vamos a paso a paso Como dijo Mostaza Esther Díaz es una filósofa Una filósofa punk Que debe tener aproximadamente 82 años Es una Aparte Tiene una Una columna En página 12 Donde habla sobre O sea Donde hace filosofía Y aparte Es docente universitaria Y tiene todo un recorrido Académicos Doctora en filosofía Por la Facultad de Filosofía Y Letra de la UBA Pero lo interesante Es que ella empezó A estudiar De muy grande Porque justamente Su familia Le había vedado La posibilidad De acceder A los estudios Secundarios Y universitarios En el medio Tiene hijos En el medio Sufre violencia Intrafamiliar Por el marido En el medio Se doctora en filosofía En el medio Se le muere la hija Después se le muere el hijo Una cosa O sea Una biografía Muy marcada Por el cuerpo Y las violencias En el cuerpo Y al mismo tiempo La pulsión de vida De un cuerpo Que quiere estudiar Y que se quiere recibir Y que se quiere doctorar Y que al mismo tiempo Es muy maltratado Pero al mismo tiempo Disfruta mucho De las fiestas A pesar de la edad Como una cuestión Muy interesante Ella como personaje De la filosofía Aparte Porque cuestiona Pero al mismo tiempo Divulga Digo Darío Z ¿Quién te conoce? Venía antes Esther Díaz Es así Claro Porque tenés pito Es que igual Un poco eso Es lo que sucedió O sea Darío Z De repente Ocupa un lugar De la divulgación Filosófica Cuando Esther Díaz Ya venía Desde hacía añares Escribiendo libros Tiene un montón Tiene una peli Biográfica Sí Mujer Nómade Mujer Nómade Que no la dirige ella Pero sobre la historia De ella Es la abuela De una amiga ¡Mirá! Que era productora Conmigo en Cinemigrante ¡Mirá! ¡No! Cuando Sí, espectacular Le mandamos un beso Y en Cinemigrante A cualquiera le mandamos un beso En Cinemigrante Ella ha participado Muchas veces Es muy interesante Yo la conozco Es una mina Impecable ¡Qué galagoso! ¡Qué vida! ¡Qué vida! ¡Qué vida! Bueno, todo esto No solo lo menciona acá Esto es una correspondencia Digo, son Es un diálogo Por eso lo traje Porque me pareció lindo Pensar el oráculo Siempre estamos trayendo poemas Quería traer a Estela Figueroa Que falleció hace poco Pero los libros Como La muerte Le sienta bien Siempre termina pasando Que los libros De los autores Y las autoras Que mueren Terminan agotados Exacto Entonces no conseguí La poesía completa Que tiene reunida Y pensaba esto La correspondencia Como una manera De dialogar Y una manera también Que tienen ellas De ir reflexionando Y un poco el oráculo Es una instancia reflexiva Y con el fin de semana Del recontraujete Que hemos tenido Dije bueno Está bueno Que algo sea menos tajante Que quizás la poesía Tiene esa cosa Que las respuestas Tienden a ser un poco Más tajantes Y quizás acá No lo encontramos De esa misma manera Esther Díaz Esto es una filósofa Está esa película A mí me interesaba Pensar los vínculos Porque Albertina Carrey Es directora de cine Y es la gran Directora de cine Y de teatro En teatro también Ha hecho De hecho En el Cervantes La adaptación De Taddeus Sí Y también ahora Escribe novelas Está Lo que aprendí De las bestias Que está editada Por Random House Que también ahí Ella desarrolla Toda una parte narrativa Voy a estornudar Me encanta Cuidado Mientras tanto Lo único que voy a decir Es que Albertina Carrey Es una pintulita De ser vivo En nuestro planeta Sí Totalmente Aparte de esto Tiene Ella inició Toda una rama Del documental argentino Completamente disruptiva Cuando estrena Los Rubios En el 2003 Y cuando pone En tela de juicio Todo el relato De ellas hijas De desaparecidas Y cuando pone En tensión Todo el relato De las hijas De desaparecidas Y empieza a cuestionar La militancia De sus viejes No porque esté mal La militancia En el momento De los 70 Digo toda la algarabía Que generaba La comunidad Y el pensar Que se podía hacer Una revolución Y tal Sino que ella Se pregunta Bueno Pero mis viejes Nos tenían a nosotras Y qué pasaba Con nosotras Qué lugar teníamos En la vida De ellas Que decidieron Ponernos en riesgo A todos Y se pusieron Y se pusieron en riesgo Ellos Y los terminaron Desapareciendo El documental Los Rubios No fue financiado Por el Inca Justamente por esto Y ella lo incluye En la película Digo nada La película Está en Youtube Me parece Y en todo caso Yo la tengo ahí Hasta hace poquito Estaba en Youtube Y en Cinear Debe estar También no me fijé Pero es una película Muy reconocida Y que hace Que Albertina Carri Se pueda posicionar Dentro del mundo Cinematográfico Entonces es muy interesante Porque acá Hay dos personas Que están hablando Una que fue protagonista De una película Otra que filma películas Digo las imágenes Son muy potentes Dentro de esta correspondencia Y se llama Las posesas Porque no pueden Dejar de hablar Entre ellas O sea en realidad Iba a hacer una actividad En el CCK Que iba a hacer Una correspondencia Durante 15 días Y de repente Ellas se copan Y empiezan a hablar Hablar, hablar Y en un momento Dicen como Uy termina la fecha De la actividad Viene la cuarentena En el medio Entonces siguen hablando Dicen como Bueno pero yo Como que te extraño Si no nos escribimos O sea una cosa Muy dulce Ellas no se conocían Personalmente Entonces empiezan a hablar Y eso son poseídas Generaron tremendo vínculo Tremendo vínculo Por mail En el marco De una actividad Del CCK Que termina esto Desbordando Y que ahora el jueves Va a hacer La presentación del libro Qué lindo Sí a las 18.30 Por eso también lo traje Porque me parece importante A las 18.30 Y va a estar Ahí van a haber Unas personas Que ahora me olvidé Pero que son muy admirables En el CCK En el CCK El jueves Seis y media Este jueves Seis y media Muy bueno Sí Yo voy a ir Voy a faltar a la facultad Aparte Ya la mierda Hoy lunes Aviso que se van a sacar Y que yo el jueves Voy a faltar a la facultad Ya plantó bandera Ya plantó bandera Aviso por las dudas Aviso por si alguien Me estaba esperando Sepan lo que están escuchando Ah ya llegó la pregunta De la chip Y de la cumpleañera Bueno la vamos a responder Cumpleaños Feliz cumpleaños Sí cumple 36 primaveritas Oh pero no Eso Panchi Tiene que elegir Entre algunas páginas Por supuesto que sí Bien Pato vos ahí Como se nota Que sabés de comunicación Soy el ordenador Tenemos una parte 1 Y una parte 2 La parte 1 se llama El tiempo y la memoria Y la parte 2 se llama Las pérdidas O las perdidas Ok Entonces Tenemos de la página 9 A la página 68 Sí Es la parte 1 Bien Y de la página 69 A la página 158 Que son un montón de páginas La parte 2 Bien Puede elegir entonces Vuelvo Recapitulo Recapitulamos La parte 1 es el tiempo Y la memoria La parte 2 es las pérdidas O las pérdidas Oh Ok Puede que elija Alguna de las dos partes Parte 1 o 2 Y la página Panchita La página Hasta el 68 Perdón Chipita Hasta el 68 Tenés la parte 1 Y de 69 En adelante Tenés la parte 2 Exactamente Bien Lo tiro y estiro Porque hay un minuto De diferencia Entre lo que nosotros decimos Y lo que llega al chat Mientras la chipie elige Yo me voy a cagar de risa Ya que podemos Y que hay que estirar De que estás hoy Con los nombres Se me cruzaron Todo el tiempo Boludo Estás tipo cortocircuito Pero total Mal Total O sea Cada vez que querés decir Estás como con la chipie negada Cada vez que querés decir Es un tema con la chipie que tengo Esis o Panchi o Tutti Sí Efectivamente Estás como Son las mujeres de mi vida Tontolo Son las mujeres de mi vida Tontolito No me las puedo sacar de la cabeza Tontolote mal 17 dice Panchi Página 17 Mirá otra vez Uy amigo Estás negado con el nombre de la chipie Chipie Necesito saber tu nombre verdadero Miren lo que le tocó Pará pero cuál es la pregunta Me muero La pregunta La pregunta es Cómo le va a ir En lo que resta del año Ok Yo lo único que voy a decir Es que es una página Donde hay una imagen De Carrie cuando es bebé No Sí Digo es su cumpleaños Estoy re preocupada Tengo mucha miedo Que le agarré algo en vivo No sería la primera vez Que tengo una CB en vivo No jodas No jodas No jodas Y esto sabe por qué es Hoy no jodas Me pone re mal en serio Por culpa de ustedes Que me hacen hacer un programa De cuatro horas Sí, eso es cierto ¿Dónde estás Tevi? ¿Dónde está mi derecho? ¿Dónde está mi derecho? Pero a mi favor Celeste me llamo Dice la Chipi Ya lo sabíamos Yo no lo sabía Bellísimo nombre Cele Bueno, pero le respondemos A su pregunta Respondele con todo La pueden recapitular Porque me de las pato Me dicen nunca te niego Chipi, jamás Estás rario Y es verdad Me pone re mal Y estoy re contra Re preocupada Pero vamos al médico Porque arrancaste así No es que Yo te banco Que hace cuatro horas Salimos de acá Vamos al médico Pero fue los primeros minutos A la guardia Salimos en caravana Fin de semana Chipi pide que no mueras El día de su cumpleaños No, por favor Y la pregunta entonces ¿Qué hace Celeste La Chipi De su cumpleaños Para la página 17 Es ¿Cómo me va a ir El resto del año? Es una pregunta rara ¿Cómo le va a ir Bien, perfecto Chipi, acá tenés Primero te aparece una foto De Albertina Carri De bebé Que me parece que la imagen También responde De alguna manera Vamos a Ponernos en modo oráculo Pero posta Justo acá Albertina Carri Está hablando de su infancia Y de cómo su infancia La reconstituye Y la constituye Al día de hoy Y justo hoy Es el cumpleaños De Chipi Así que hay que pensar En la infancia Me siento como la que Te tira las cartas Y empiezas A hacer malabares Y bueno Si ya se puede Porque nosotros no podemos Mirá la seriedad Con la que nos la estamos tomando Totalmente Bien Entonces Albertina Carri Pregunta Y dice La foto Es una verdadera curiosidad Es casi imposible Reconocer Algo de mí En ese cuerpito Y sin embargo Se supone Que soy esa O debería decir Fui esa Si es en pasado Hay una memoria De esas piernas Regordetas En alguna parte De este cuerpo Medio desvalido Que fui construyendo A fuerza de olvidos Y de recuerdos A fuerza De ir construyendo Una memoria A través de la experiencia De vivir Y después dice Esas representaciones De un tiempo Que pasó Como agentes Del presente Que se dedican A seguir modificando El pasado Esos puntos fijos Que son las imágenes La imagen De esa niña Que miro hoy Me devuelve Una imagen De mí De la que No tengo Ningún recuerdo Y después Dice Así como Con el acto Creativo Objetivamos Las pérdidas Los agravios La violencia A la que Estuvimos expuestas Esos otros cuerpos Presentes Que nos prestan Sus hombros O que a veces Hasta nos obligan A recordar También objetivan Y de manera sensible Aquella violencia Y se pregunta Y si pensamos El afecto Como un motor De la memoria Y ahí termina Muerto A mí me parece Que es re lindo Que sea su cumpleaños Y que a la Verde de la Carrey Se esté preguntando Sobre la infancia Y sobre la memoria Y sobre el cuerpo Totalmente Feliz cumpleaños Chipita Feliz cumpleaños Chipita Quédate tranqui Yo pensé que iba a ir Por el lado De que le iban a llenar La cocina de humo Mientras no quiera decir Que se me viene una infancia Vamos bien Claramente no Claramente no trataba Sobre eso A mí ni se me ocurrió Porque creo como Que el horizonte De tener hijos No existe más Para mí Vos lo tenés Completamente negado Yo tengo negado Que la gente ¿Cuántos años tenías vos Panchi? 24 Pero no Yo a los 24 También era un horizonte Que no veía posible Y era una crisis Que pensaba que no iba a tener Pero ¿Cómo tengas 30 años? En 6 años hablamos No, boluda Uy Hoy no es el día Para decirle estas cosas a Panchi No, bueno Yo creo que ni en pedo Pero bueno Yo a los 24 también creía A los 30 quizás me agarra La Dios Padre y Familia No, no, no A mí ni en pedo Me agarra esa tampoco Pero no es lo mismo Esa negación Tan Claro Tan tajante a los 24 Que a los 30 Yo tampoco la veo Pero no pesa lo mismo Pero fue distinto Uf, re lindo Dice Panchi Muchas gracias Chippy dice Chippy dice Cele, perdón La Cele Muchas gracias Panchi dice No, por favor Porque leí Panchi Leí Panchi Te voy a decir una cosa Tenés totalmente prohibido Volver a confundir tu nombre En lo que queda De programa Sí, que no es tanto Sabés que eso es una invitación Para confundir No es tanto No es tanto tiempo Una invitación Yo me pongo a llorar Si vos te confundís un momento Es porque ya me parece No te quiero hacer llorar hoy 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 no te quiero Ya te he hecho llorar Bastante el pasado Por eso No te voy a hacer llorar En serio te lo estoy diciendo La verdad es que es muy lindo A mí me encantó Que sea eso para Chippy Es muy lindo Emocionante Es muy lindo Nada que ver con quedar embarazada Es que es algo que nadie quiere No, no, no Por favor Así que golazo Mi miedo era ese En esa estamos todos de acuerdo Bueno y ahora llega el turno De la otra cumplanera Sí Bueno mi pregunta es súper obvia Voy a hacer obvia Se lo río Hace mil años Pero me creo que se puede re del lío Hace dos semanas Hace dos semanas Hace mi cumpleaños todavía Se celebra un mes Pero me parece muy bien Porque yo hago lo mismo Yo lo celebré cuatro días Hace un mes y medio Estoy festejando mi cumpleaños Y haces bien Bueno mi pregunta es obvia Y es básica Y es que onda A los treinta Y la página por supuesto Es la página treinta Bueno Muy bien Ok ¿Qué onda en los treinta? ¿Qué onda con los treinta? Mirá ella Mirá ella Ahí Tuqui, tuqui, tuqui Página treinta Sí, sí Ella Comunicadora También tiene foto No La de al lado No, la de al lado Desafaste Vienen hablando de una película De Pier Paolo Pasolini De Teorema Pienso en Teorema Pienso en Teorema Le dice Esther Díaz A Albertina Carrey Están hablando Están hablando Y están hablando De el drama Y la tragedia Y dice El drama Es moderno Se resuelve Hollywood En su esplendor Captó la dinámica dramática Y la cristalizó En el beso final Hétero Y eterno Sellado Con un Dien El drama Niega la contradicción Pero Pero Dice Esther Díaz La tragedia griega En cambio La asume Se hace cargo Exagera el realismo No lo endulza Se suicida Se suicidan Se arrancan los ojos Bueno, dale Se asesinan Entierran doncellas vivas Dice Esther Díaz Y dice La tragedia Es tensional Hay choques Irresolubles Entre contrarios Eso es tragedia Eso es la existencia Plasmada Por el arte Dice Yo creo que estoy Encontrado Que este es mi pie Para retirarme Del oráculo Para siempre Pero a vos siempre Te sale la tragedia Que la gente se mata O que el amor Nada va a resolver Como que le tocan Esas instancias Tiene razón Nuestra capitana del oráculo Lleva todo Muy bien Anotado El oráculo Como si fuera otra persona Adiós para siempre No, no En ese momento No uso espancho Yo no la conozco Además que te confundí El nombre siete veces Entonces claramente El concepto de panche Es raro Claro, claro Está como desdoblado El chipi El oráculo La panche que está acá Que sería yo Exactamente Panchita otra vez más El poder mágico del oráculo Clavándola en el ángulo ¿O no? Sí, sí No sé Yo vieron que como que A veces tengo medio escéptica Con la misma cosa Que armo yo Es increíble esto Pero bueno La única que descree La única que descree Es la que lo hace Es la que lo hace Es una hija de puta Increíble Pero bueno Me pasa en la vida Me pasa acá Porque es así Pasan las películas Un poquito más Un poquito menos Y vos Pato Te vas a hacer el boludo Y no vas a preguntar nada Y yo no tengo nada Para preguntar Panchi Siempre lo mismo Siempre ya tengo heladera Medio que ya no tengo Muitas más preocupaciones Ya estás casado Te arreglaron el techo Más o menos Casi que la vida resuelta Vivís en Recoleta Vivo en Recoleta Si tengo agua en Pregunta Yansí Me cortaron la volvieron Y la volvieron a poner Ah bueno Estás bastante bien Estás muy bien Estás todo peor Panchi Tus oráculos Estás mucho peor Nunca te vi mal No Nunca Bueno Va por dentro Estoy podrido por dentro Por dentro estoy arruinado Es tipo la fruta Viste que a veces Por fuera parece que está bien Y por dentro Poderísimo Con un gusano ahí Que me va a acabar comiendo Panchita Pero bueno ¿Qué le va a hacer? Panchi Pérez Lenses Ella que viene aquí Se tira arriba de la granada Nos ayuda a rellenar este espacio Que Tevi y Jecho Nada No puede llenar Porque está lleno de análisis En este momento Está todavía Le ponen cables por todos lados Lo están haciendo correr Le mandamos un beso muy grande a Tevi Porque la verdad es que Estresadito total Lo queremos a Tevi Lo están haciendo correr ¿Sabés lo que es eso para Tevi? Che Tevi estaría recontra Re bien que vayas viniendo Pobrecito Che que le están haciendo Un montón de análisis Yo pensé que ya había llegado Pero ponete análisis En horarios más razonables Es un ridículo la verdad Pero lo queremos La verdad Más temprano ¿No podés entrar a hacerte Un análisis a las 9? Y dale ¿no? Media pila Como que todo bien Pero es lunes 4 horas de aire Yo no puedo más Yo ya no puedo más ¿Cómo estás vos? Panchita No podemos estirarlo más Porque vos te tenés que ir además Entonces esta ya está No, pero yo ya Hace 10 minutos Yo me equivoqué y pagué Diría Ya sé Me autocritico fuertemente ¿Cómo dijo Beatriz? ¿Cómo dijo Beatriz? Yo la cité hoy Más temprano en el programa Hoy nos autocriticamos fuertemente En este programa Y nos hacemos carne Con Beatriz Saldo ¿Cómo me gusta esa frase de Sarlo? Me autocrítico fuertemente Es espectacular Me autocrítico fuertemente Es muy espectacular Es muy espectacular Es espectacular Es el oráculo poético Que nos trae una vez al mes De vez en mes Panchi Pérez Lense Panchita te amamos Amiga Yo no me gustó Arriba esos ánimos Gracias querido